Terremoto Mamá llegó el terremoto Terremoto Mamá llegó el terremoto Terremoto Mamá llegó el terremoto Mamá llegó el terremoto Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!